Música En el 2007, todavía de él estaba, como dicen, en sus verdes y ahora, pues ahí con un poco de emoción porque siempre queremos ver a los amigos bien queremos ver a los amigos, sonriendo, siempre tocando un instrumento y siempre ayer pero bien, cualquier falla que salga es para nosotros y será para nosotros y para los todos, va a ver, es de su nación Música 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 Música